La Asociación de Futbolistas Españoles muestra, su más enérgica protesta, a jugar en EU. La Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, ha reaccionado al acuerdo que ha anunciado hoy la Liga con la empresa Relevant para disputar algunos partidos en EU. A través de un comunicado ha mostrado su más enérgica protesta, por el pacto y denuncia que, la Liga prescinde de la opinión de los futbolistas y los compromete en acciones que sólo a ella benefician, sin importar la salud y los riesgos de los jugadores y, mucho menos, el sentimiento de las masas sociales de los clubes a quienes se obligará a competir en territorio norteamericano una vez por temporada. David Aganzo, presidente de la AFE, señaló en el comunicado que, el futbolista no es moneda de cambio que se pueda utilizar en negocios que sólo benefician a terceras partes. Con este acuerdo, la Liga y la multinacional Relevant pretende impulsar el desarrollo de este deporte en Estados Unidos y Canadá. El futbolista no es moneda de cambio que se pueda utilizar en negocios que sólo benefician a terceras partes. David Aganzo, presidente de la AFE, la patronal del fútbol español, hizo público este jueves en un comunicado la creación de la Liga North America, una filial conjunta a 15 años y participada al 50% por ambas partes que entre sus objetivos incluye, la disputa de un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, el primero que se jugará fuera de Europa. Dicha filial será la representante exclusiva de la Liga en Estados Unidos y Canadá para todo el desarrollo del negocio y enfocará sus esfuerzos en promover la cultura del fútbol en ambos territorios. Gracias a los insuperables activos de la Liga, la liga más importante del mundo y con los mejores clubes y jugadores de renombre internacional, añade la nota. El comunicado en relación con el acuerdo que han sellado la Liga y la empresa Relevant, en el que se incluye la disputa de un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, AFE muestra su más enérgica protesta. En su línea habitual, la Liga prescinde de la opinión de los futbolistas y los compromete en acciones que sólo a ella benefician, sin importar la salud y los riesgos de los jugadores y mucho menos el sentimiento de las masas sociales de los clubes a quienes se obligará a competir en territorio norteamericano una vez por temporada. Frente a tan manifiesta arbitrariedad, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, hace pública su queja y señala que, el futbolista no es moneda de cambio que se pueda utilizar en negocios que sólo benefician a terceras partes. ¡Unidos somos más fuertes!